Por primera vez es oficial, las autoridades de salud de Estados Unidos están pidiendo públicamente que se suspenda de inmediato el uso de cigarrillos electrónicos y vaporizadores, de vaping, porque pueden llevar a la tumba una misteriosa enfermedad pulmonar, está matando y en el mejor de los casos, los que se quedan vivos con los pulmones dañados y es por usar estos aparatos. Jorge Miramontes está en Los Ángeles con lo último de esta dramática situación. Aseguran que es un dispositivo mortal, uno de cada cinco estudiantes de preparatoria en Estados Unidos están usando el vaping o cigarrillo electrónico, informó hoy en tono de alarma el senador de Illinois, Dick Turbin. Según los últimos registros, existen en el país 450 personas con complicaciones pulmonares graves relacionadas con su inhalación y cinco ya han perecido por su uso. El caso más reciente se produjo en Los Ángeles, California. Lo que podemos decir de la persona que murió es que es una persona de mayor edad, de 55 años o mayor. Los síntomas que uno puede tener con esta enfermedad pueden ser tos, fiebre, diarrea o vómito. Por su parte, autoridades médicas informaron que el acetato de vitamina C y la exposición a otros compuestos químicos son parte del rompecabezas. Sin embargo, aún se desconoce a ciencia cierta que se está impregnando en los pulmones de los consumidores. Al igual que la forma de cigarrillos regulares, también produce químicos o metales pesados que se pueden acumular en tu sistema respiratorio y a largo plazo causar enfermedades del corazón y de los pulmones. El gobernador de Nueva York se unió a esta campaña en contra de los cigarrillos electrónicos solicitándole a la población de su estado que no los consuma. Esta madre ha estado cuidando a su hijo de 18 años que lucha contra una infección pulmonar por el uso de los cigarrillos electrónicos. Una forma de fumar que se ha convertido en una tentación por su variedad de sabores disfrazados con frutas o dulces. Nunca pensé que un dispositivo de vapor podría hacerme tanto daño. En esa carta, la FDA le reclama a la compañía Juul de haber utilizado prácticas ilegales de mercadeo, afirmándole a sus usuarios que sus productos son una alternativa porque no utilizan nicotina. Hasta el momento, la empresa no ha respondido a nuestra requisitoria periodística. El senador de Illinois declaró que no se explica por qué no se han endurecido las leyes en contra de los cigarrillos electrónicos, puntualizando que la FDA o Administración Federal de Drogas recién comenzará a regular esos productos en marzo del año entrante. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes, Telemundo. Así es, y hay que mencionar que aunque la víctima más reciente tenía más de 50 años, como bien mencionó Jorge, entre los muertos también hay jóvenes, adolescentes. O sea que esta misteriosa enfermedad afecta a todos por igual los que usan estos aparatos de vaping. Mientras tanto, los ojos del país están atentos a Doria en el monstruoso huracán que en estos momentos continúa demoliendo las Bahamas y se acerca amenazante a las costas de los estados.